Buenas tardes. Buenas tardes, como ha dicho Marilla, soy Eugenia Sánchez, presidenta de la Asociación de Vida. Hemos hecho lo primero, pues la primera vez que conocimos a Marilla, hicimos un taller de teatro, que estuvo subvencionado por la Diputación, y eran los sectores culturales de Extremadura. Hicimos un taller de teatro, hicimos un taller de coadernación, y lo pasamos bastante bien, y tocando un implo ya que sigue. Ya todos los años hacemos algo. Hemos hecho también con ello, hemos celebrado las Navidades, hemos celebrado el Día de los Madres, que nos gusta mucho cómo nos tratan y cómo lo hacemos. Y luego también hemos hecho varios cursos de cocina, y en fin, que yo creo que yo hago poquito, lo imprescindible, además esto que no traigo nada, algo que me va saliendo. Y ya digo, estamos muy agradecidas a ellas, porque de verdad hemos conocido a muchas, que nosotros antes ni las conocíamos, y ahora nos saludamos en todos los sitios que nos vengamos, y nos queremos, y nos queremos mucho, y que vosotros sois más para nosotras, porque teatro es muy importante para el mundo, aprenderlo y ser queridas entre nosotras mismas. Y parecía teatro, ¿verdad, Eugenia? Parecía teatro, no va en música, con la respuesta y nuestra, que la mitad la gente no sabía expresarse, pero sabía muy bien, y aquí precisamente... Nosotros no conocíamos ninguna, prácticamente yo por lo menos no lo conocía ninguna. Y ahora conozco a todos, a casi todas, ¿eh? A muchas. Y por el principio que nos vengamos nos da alegría de saludarnos, y colaboramos en muchas cosas con ellas y ya con vosotros. Te doy las gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias.